Adelante sobre tus palabras, voy a apoyarte, ¿verdad? Sí, bueno, se convocamos a las colonias para que vayan a apoyar sobre mi proyecto en el sentido de ser candidato a síndico de nuestro partido, ya que Villa Unión, desde luego, ya no es un pueblo común y coliente, es una ciudad por su número de pobladores, y se necesita una persona que tenga ese perfil para poder ser un buen trabajo ante la sindicatura, una buena gestión entre los gobiernos municipales y estatales para traer beneficios a la comunidad, y traer un poquito más el desarrollo, ya que la población ahorita se va a convertir en un pueblo, donde se va a transitar de acuerdo a la nueva carretera, mucha gente, y el pueblo se cree que va a tener un crecimiento enorme, por lo tanto se requiere de una persona con capacidad para saber manifestar, o gobernar, se puede decir, bueno, no somos gobierno, sino que vamos a ser representantes del pueblo, que es una buena representación. ¿Tu nombre? Sí, adelante. ¿Verdad? Adelante, sí. Porque ya Villa Unión tiene capacidad de ciudad, ya no es un pueblo común y corriente, por lo tanto se necesita que la persona tenga el perfil adecuado para ser, pues, el representante del gobierno. Hay muchas necesidades, las colonias están abandonadas, Villa Unión es un pueblo... Villa Unión es un pueblo abandonado completamente por los gobiernos municipales, no sé si porque los sindicatos han tenido poca capacidad para hacer gestiones ante quien corresponda, y por lo tanto el pueblo se mantiene olvidado, sucio, es un pueblo sucio, que siempre, sí, o sea, no hay un orden en el recogimiento de la basura, las colonias están olvidadas, sí, queremos poner un poquito énfasis en eso, buscar, desde luego, trabajar con los jóvenes, para que los jóvenes no tengan una desviación hacia otros quehaceres, que les permitan una convivencia sana, sí, buscar la integración de las familias, que es importante. Eso vamos a buscar si llegamos a ser síndico, buscar un reordenamiento en Villa Unión, buscarle una cara diferente, porque que no esté tan olvidado, sobre todo en su limpieza, Villa Unión necesita una buena, buena, como dice el dicho, no una manita de gato, necesita una manita de león, sí, así es, por lo tanto, consideramos que tenemos el perfil, la capacidad y el tiempo en la política para saber administrar, sí, a nuestro pueblo. Esa es por la cual quiero ser síndico municipal, sí, tengo muchos años en la política, yo ya fui comité campesino, fui presidente del PRI, fui administrador del ACUMAPAN, fui administrador del mercado, fui del comité de obra, sí. Toda una trayectoria, ¿verdad? Exactamente, hay una trayectoria atrás de mí, sí, que avala mi propuesta, pues, más que nada, sí, y por eso es que queremos participar para ser candidato al ACUMAPAN. Y desde luego, que les aseguro que voy a ser candidato y que voy a ganar. ¿Su nombre? Mi nombre es Carlos Luna González, yo soy profesor, cuidado.